¿Por qué nace esta charla? Esta charla está basada en una acumulativa de incomodidades y dolores que se van generando en el quehacer diario de trabajar en tecnología, como supongo asumen que como yo soy del lado de UX, tengo dolores diferentes, pero en realidad son súper compartidos con las situaciones que también le pasan a las personas que trabajan en desarrollo, que trabajan en producto y que también trabajan fuera de esas áreas. Estamos como súper acostumbrados que como que todos saben lo que tenemos que hacer y cuando nosotros nos exponemos fuera de las áreas de tecnología, se vuelve todo una incomodidad de explicar y la gente no nos entiende, empiezan a hacer memes, la gente se burla porque hablamos en inglés entre medio del español y es difícil explicar nuestro trabajo y de verdad es una situación que vivimos todos los días y es por eso que a partir de esas incomodidades y bueno porque también llevo hablando de transformación digital hace como seis años, siempre hay que hablar de este tema cada vez que quiero abrir una discusión para que la gente no me golpee de vuelta y juntando también la charla de la Jana con la charla de Fabián, hay que abrir espacios de comunicación y conversación para que nosotros podamos trabajar. Así que hice un curso para los líderes de comercial de la empresa donde trabajó en Cunclo y este es el condensado simplificado light de ese curso. Así que eso, vamos. Ya, esta es la lámina que había que poner, llevo 13 años trabajando en tecnología, este es el comercial entre medio de de contenido. Trabajo desde comunidades, me gusta trabajar en impacto social, por eso trabajo en Cunclo, igual que tiene un vínculo social con las pymes, me gusta hacer investigación, hablo de transformación digital, trabajo en 9.5, fui embajadora de Más Mujeres en UX, todavía colaboro con las chiquillas, también fui profe de la Academia de Emprendedores, todavía colaboro con ADEM y también soy parte de un grupo ahí de nerds llamado RET. Así que vamos con Agilidad Cotidiana y el QR está listo para donar. Ya, hay problemas y problemas y voy a partir con soluciones y problemas muy sencillos. Hay un proceso constante cotidiano al que nos enfrentamos todos los días que es resolver problemas y tomar decisiones. Y la verdad es que lo que hacemos en el trabajo no está lejos de eso. Y es por eso que hoy día voy a hablar cómo la agilidad se puede ejercitar cotidianamente y de esta forma que nos alejemos un poco de las terminologías complejas para que podamos comunicarnos mejor. Y aquí vamos, pueden comentar en el chat igual, voy a darle como ejercicios chiquititos. Este es el primero. ¿Qué pasa si deja de funcionar el reloj de nuestro living? ¿Qué hacemos? Es un problema. Es un problema y es una de las cosas que resolvemos todos los días. Lo más probable, y este a lo mejor es como cómo funciona mi modelo mental, es que yo agarre el reloj, lo baje, saque la pila y le cambio la batería o la pila. Y puede que funcione o no. Tengo como solo dos caminos. No es un problema muy complejo, pero sí tengo que tomar una decisión. Y se soluciona muy rápidamente. Pero hay problemas que no son tan así de claros. Esto lo mencionó también Fabián en su charla. Hay modelos, el modelo complejo es en el que nos desenvolvemos en el trabajo, pero estamos llenos de espacios complejos. No simplemente en el trabajo, no simplemente en los desafíos que estamos enfrentando todos los días. El modelo Cinefin, que es como un framework que inventó alguien por ahí, lo pueden googlear, habla de cinco dimensiones o de modelos donde está el claro, el caótico, complicado, complejo y el desordenado. Generalmente nosotros en el trabajo nos enfrentamos a espacios complejos, a situaciones complejas de resolver. ¿Y por qué son complejas? Porque tienen múltiples dimensiones de donde podría estar el problema y para poder resolverlo aparece la agilidad. Y esto es súper resumido porque obviamente la agilidad viene basado en, obviamente, otro sistema complejo. Que trata de resolver esto experimentando. También hay otros problemas que podemos resolver, quizás con las mismas metodologías, que son, por ejemplo, un problema en un modelo claro, que es como la del reloj, A, B. O sea, le saco la pila, le pongo la pila, se resuelve. Listo. Hay otros que son complicados, que hay buenas prácticas porque ya está súper estudiado y creemos que, basado en las buenas prácticas de los expertos, podemos resolver un problema. Y la verdad, la verdad, a veces esos problemas no son complicados, son problemas complejos. Como lo que pasó cuando, no sé si se acuerdan de cierta fecha en el 2019, que no subieron el precio del metro. Y las personas que tomaron la decisión estaban basadas en buenas prácticas, en análisis y una mesa de expertos. Pero el problema era muy complejo. Entonces no resultó y no resolvió el problema. Cuando nos enfrentamos a problemas complejos, buscamos la experimentación y hay un entorno muy difícil de abordar para poder entender. Entonces la agilidad evita este exceso de error, y es por eso que abrazamos tanto la agilidad y nos encanta. Error, error, dolor. Pero siempre va a existir una pequeña cuota que es la que nos permite aprender. Y esta pequeña cuota de dolor e incomodidad que va surgiendo en la medida que vamos experimentando, previene errores o dolores mucho más grandes. Por tanto, es muy importante simplificarlo, acotar en realidad. Acotar o ir mirando como de a poco es la complejidad para que se nos haga más fácil navegarla. Así que la invitación inicial de esta charla es, piensa out of the framework. Y usé esta frase en inglés, porque nos encanta hablar así, basado en el out of the box, que se usa un montón en negocio y en tecnología para poder innovar. Pero el problema del out of the box es que hay veces que no sabemos cómo salir de la caja. Y también nos sentimos en ese mismo entorno y problema cuando estamos atrapados en el framework. Y estamos súper atrapados a veces en Scrum. Y estamos súper atrapados en formas de la agilidad que son muy ritualísticas y no nos dejan fluir. ¿Y por qué no nos dejan fluir? Porque nuevamente abrazamos y le rezamos demasiado, como un poco un culto, a estos frameworks. Que no están malos, no quiero decir eso, solo quiero decir que hay una cantidad de formas diversas de enfrentar problemas y que se pueden adaptar para nuestro trabajo, pero que en realidad están basadas en una lógica que esta es la que tenemos que entender, más que elegir cuál es el framework de trabajo. Y cuál es el mejor. Creo que no hay uno mejor. Somos muy dogmáticos, como dicen ahí en el chat. Entonces, el origen y la lógica de lo que tenemos que entender antes de usar cualquier metodología, incluso soltar un framework, es que tenemos que entender el problema, el valor y el esfuerzo. Y eso no es de la agilidad, eso es de la vida. La agilidad nos ayuda a gestionar estas dimensiones. Entonces, entender el problema, entender el valor y el esfuerzo que le ponemos para que no nos caigamos de tal arriba y manejar ahí las expectativas. Entonces, no todos los problemas son complejos, como mencionaba hace un rato. Y el tema es que los problemas aparecen todo el día. Nosotros solucionamos todo el día problemas y no solamente en el trabajo. Y es por eso que esta charla se llama Agilidad Cotidiana. Y una de las cosas más terribles que nos sucede es que a veces creemos que el problema es el dolor, a veces creemos que el problema es el síntoma, a veces creemos que el problema es el error. Y eso no es el problema. El problema es lo que gatilla todos esos dolores, esos errores, esos síntomas. Y en situaciones pequeñas podemos observar cómo esto se gatilla y cómo esto puede ser resuelto de una forma ágil. Así que podemos entrenar la solución de problemas en situaciones pequeñas y por eso voy a hacer ejemplos muy cotidianos. Vamos a partir, bueno, vamos a trabajar con este meme, este meme que lo voy a hacer un tiempo en redes sociales, me encantó. Te van a criticar por todo. Tú sigue comprando lechuga para tu dieta, aunque la dejes echar a perder en el ref. ¿A quién nos le ha pasado esto? Que se echan a perder muy rápido las verduras que compro en el supermercado y las tengo que botar. Y no quiero perder comida. Entonces ahí estamos hablando de un dolor, un problema o un error. Y queremos solucionar ese problema por diversas razones que nos puede generar este problema, o sea, este dolor. Así que, para enfrentar un problema de este tipo, que es un problema que nos puede suceder no solamente con los vegetales en la casa, nos puede pasar también en el trabajo con algo que tenemos que resolver. Es lo mismo, a eso quiero llegar. Hay una analogía ahí. Primero tenemos que mirar cuáles son las razones que están alrededor de este dolor. Y tenemos que identificarlas. Siempre, cuando surge un problema, probablemente es que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y no importa el rol que ustedes tengan, es muy relevante que entendamos primero el problema y que las personas también sepan escuchar un no. A nosotros, como del lado de tecnología, siempre nos llegan pedidas. Y lo más común es que nos digan lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros siempre estamos pidiendo es que, por favor, nos digan cuál es el problema y no la solución. Y muchas veces, la solución que nos dicen no habla del problema, sino que habla del dolor. Por tanto, primero, observamos razones. Y volvemos al ejemplo. Razones. Tres razones nomás, no vamos a ir más allá. Que se me olvida que las tengo. Que se me olvida que tengo los vegetales. Segunda razón, que compro muchas para la demanda. Tercera razón, que compro muchas para mis hábitos de consumo. Elegimos la razón y analizamos. La primera razón es, se me olvida que las tengo. ¿Por qué se me olvida eso y no otros alimentos? Y la respuesta es, en realidad no me gustan tanto como las papas fritas en bolsa. Esta es una razón súper relacionada a un modelo de persona. Las razones de cada uno son distintas porque somos todos personas diferentes y además nosotros como personas somos sistemas complejos. Vamos a descartar esto porque no se encuentra un problema que me otorgue ideas de solución. Como que quedamos ahí, ¿ya? Pero lo podemos dejar a un lado. Siguiente razón, compro muchas verduras para la demanda. ¿Por qué es mucho para la demanda? Porque las consumo poco y mi familia también. ¿Debería comprar menos entonces? No. Es que necesito consumir más para mejorar mi salud. Ok, entonces tampoco estamos encontrando todavía el problema en esta razón. Vamos a la tercera razón. Compro muchas para mis hábitos de consumo. ¿Por qué son muchas para mis hábitos? Porque mis hábitos se relacionan con comer más carbohidratos y no verduras. ¿Por qué esos son mis hábitos? Porque es sabroso sin tanta preparación como los vegetales. Entonces, aquí tenemos algo de lo que nos podemos agarrar para resolver este problema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tienes múltiples dimensiones, recuerden. Entonces, nos estamos acercando a un problema raíz. Y no sé si se acuerdan de cuál era el problema inicial, que era como botar las verduras y que se me echaban a perder. En realidad, este es el problema raíz. Las verduras se me echan a perder porque prefiero los carbohidratos que son más saludosos sin preparación y es un hábito que debo cambiar por mi salud. Entonces, el problema real era diferente. Y generalmente, las personas reaccionan a resolver algo pronto porque les duele y les incomoda. Entonces, vamos a ir con soluciones ágiles. Tengo tres ideas. Apartar tiempo para buscar ideas de cocina y reproducir la preparación de vegetales. Puede ser incómodo eso. Segundo, no comprar papas fritas ni otros carbohidratos deliciosos. Y tercero, preparar salsas o comprar las listas para aderezarlas. Entonces, volvemos al diagrama inicial. Estamos trabajando en base al modelo de pensamiento de la agilidad también para resolver un problema complejo. Pero nunca olviden que hay un problema que tenemos que encontrar a partir del dolor. Y que la solución tiene que agregar valor. Y además, tenemos que considerar el esfuerzo. Que tiene que ser mínimo porque vamos a probar cómo resolverlo. Lo más probable es que en un primer intento fallemos. Así que, ahora nos vamos a concentrar en el valor para entender si vamos a fallar y vamos a experimentar esto y se va a resolver. Quizás no se resuelve. Así que, valor. El valor es lo que tenemos que observar a la hora de entregar una solución. ¿Agregar valor? Puede que no. Fallamos. Nos caemos. Y vamos a tener que volver a probar. Hasta que el valor se convierta en algo que permanece. Si el valor permanece. Y que es lo que yo estoy viendo como algo que puedo rescatar y que es un beneficio. Eso va a volverse algo sostenible. Puede que volvamos a fallar. Por ejemplo. Hago lo que. La última opción. Tengo mis salsas listas. Puedo resolver este problema con esto. Pero no logro cambiar mi hábito. Y al final, no solamente tiro, el final de la semana no solamente tiro las verduras, sino que también tiro las salsas porque todo se echó a perder. Entonces, fallamos. Y experimentamos. Probamos. Y nuevamente deberíamos ir a observar el problema porque tenemos mayor información. Ahora, la idea es que este tipo de soluciones, aprendiendo a experimentar, nosotros podamos identificar qué es lo que agrega valor y ver cómo se sostiene en el tiempo. En la medida que este valor se sostiene en el tiempo y permanece, se va a adquirir como una nueva característica de la situación y vamos a ir a mirar nuevos problemas porque vamos a identificar nuevos problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio complejo. No es como el reloj, que el reloj era un problema en un espacio claro. Así que van a aparecer nuevos problemas, pero ya no relacionado con eso porque eso ya lo zangé. Lo importante es que nosotros trabajemos en una constante de identificar el dolor, hacerlo sostenible y en la manera que lo hagamos sostenible vamos a construir algo más robusto y desde ahí podemos hacer incrementos. Cuando nosotros establecemos que esto ya está validado y avanzamos, desde ahí puedo hacer incrementos. Entonces, si es que nosotros no tenemos el valor identificado después de resolver el problema y no lo dejamos sostenible en el tiempo, no vamos a poder generar incrementos y vamos a caernos desde más arriba. Así que, respecto a este ejercicio, si es que solucionamos el no votar vegetales, pero debemos sostener la solución, bueno, si es que agrega valor tenemos que sostener esta solución y si no agrega valor la iteramos, probamos, etcétera, etcétera. Y lo importante es que si este proceso lo sabemos identificar y podemos hacerlo incrementar, vamos a poder cambiar el hábito, que es un problema complejo y resolver este problema en torno a mi mente, mi cuerpo y mi salud, porque realmente eso es complejo. Y muchas veces las personas creen que simplemente dando una buena recomendación vamos a resolver un problema respecto a nuestra vida cotidiana y la verdad es que es mucho más difícil de manejar basado en todas las dimensiones que influyen en nuestro entorno. Así que, bueno, la invitación es a abrazar la complejidad porque tenemos que asumir que todo podría ser muy complejo, incluyendo nosotros, nuestras relaciones, nuestro entorno, nuestro trabajo, pero no lo podemos hacer sin la colaboración. Y es por eso que la colaboración entra como algo relevante en este contexto y la única forma de resolver problemas complejos es trabajando en equipo, creando alianzas, pidiendo ayuda, prestando ayuda y haciéndose cargo. Y es la única manera que resolvamos problemas complejos como el que hoy día estamos tratando de resolver, no solamente esta iniciativa, sino que surgieron muchas iniciativas y es solo basado en la colaboración, pidiendo ayuda y prestando ayuda, como muchas personas hemos prestado ayuda en este momento. Así que esa es mi charla, agilidad cotidiana para resolver un problema muy complejo.